Marco, que buen ojo, leíste perfecto todo lo que había en el pizarro Bueno chicos, creo que sí amigos, ¿estás que andamos asustiando? Pues sí Patricio, sí Patricio, cuidado porque no te vas a caer, no, no me voy a caer Bueno, tú un poco, hola Sí, bueno, creo que sí, ¿y tú qué? ¿tú qué? ¿tú qué estás aquí tú chicos? ¿estás leyendo el libro? ¿tú quién eres? ¿vos pongas de papá? Ah, vos pongas de papá, sí, vos pongas de papá Estás leyendo el libro Yo, yo en dos radios, tú loca, por fin, no Qué loco, bueno No cosí eres, ya, pues sí, no, bueno No pesí, bueno Parece que salgo aquí en el piso No, bueno, nos pongamos ahí Ito Patricio No, creo que sí, voy a cortas en el piso No, creo que estos los delitos Aplican restricciones Vale, parece ser aquí Música No! más de 101 Si Música Maxi 101 Maxi 101 Coque tienes Maxi 101 Si Maxi 101 Ya tu chicos Ah el la caliente Dale Maxi el teléfono porque en mi guache en marcha así es lo mejor xfm mira cómo las ruedas minas y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!